Música Moon River, no te olvidaré, yo no me dejaré que va por el agua, agua turbia del río de la luna que suena al pasar, río y luna Dime dónde están, mi Dios, el bien y el mal Decid, yo quiero saber que se esconde en la oscuridad y tú lo encontrarás, río y luna Adiós Mi luna, ven y alúmbrame No sé ni dónde estoy, por qué Oigo el rumor de aguas turbias que me llevan lejos, muy lejos de mí Un River, dime dónde están, mi Dios, el bien y el mal Decid, yo quiero saber Que se esconde en la oscuridad Y tú lo encontrarás Un River Adiós 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 Adiós